Nosotros en servicios sociales tenemos mucha gente nueva que se jubiló la semana pasada un ya viejo, La Rosa, que hace muchos años que estaba. Y bueno, mucha gente que ha ingresado nueva, si bien se la va capacitando, los mismos compañeros le van dando toda la información necesaria para que vayan trabajando, a pedido de la gente de servicios sociales vamos a organizar el 8 de mayo un curso que lo va a dictar un señor péculo que conoce, es una persona que ha tenido servicios funerarios en Buenos Aires, se dedica a dar cursos, y bueno, invitamos a cooperativas de la zona como para trabajar un poco sobre la atención al asociado, todas las modalidades de cómo se atiende un servicio, todo nuestro personal y gente de las cooperativas hermanas de la zona también, que puedan participar, que se pueda aprender, dicen que hay unos debates entre ellos muy muy interesantes, piensan hacer algún simulacro también, bueno, creo que va a ser muy interesante y muy importante para todos.